Va, el campeonato ya terminó. Va, hoy termina. Así que... Pero no hay que anticiparse los tiempos porque todavía faltan cosas que planificar, que resolver. He tenido solamente una charla sola con Pasarela, no he tenido muchas. Y hemos tomado un café, hemos hablado de fútbol de épocas anteriores, de todo lo que pasó, lo contento que estaba, así que... Pero la planificación comienza en la semana que viene y ahora sí podemos empezar a planificar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Comenzamos, Ramón? Para que vea que te veo. Muy bien, los veo. Ramón, estamos en vivo para la red. Bueno, ahora te pregunto, aprovecho. Me encantaría ser periodista. Bueno, cuando quieras. No hay ningún problema. Sería duro, ¿eh? Me encantaría ser entrenador, un ratito. Ah, vení, sentate. Ramón, quiero preguntarte, en base a la planificación, efectivamente, la verdad que este va a ser tu mercado pases en serio, el mercado pasado eran dos cupos. ¿Cuál es el river que querés para el año que viene? El campeonato ya terminó, ya está. ¿Qué river querés para el año que viene? No, pero creo que lo que corresponde es terminar, creo que viene el campeonato. Nosotros queremos terminar, no tuvimos la posibilidad, no pudimos pelear el campeonato hasta el final, pero sí queremos pelear el segundo puesto porque para los jugadores, porque vienen haciendo un esfuerzo enorme. Por ahí tuvimos un traspié en el domingo contra Lanús, que para mi punto de vista fue uno de los peores partidos en todo sentido, no solo en los futbolísticos, sino en el ambiente, en el entorno. Los que habrán ido de parte de ustedes en el periodismo fue algo increíble. Nunca me pasó no sentirme en una cancha de fútbol, al contrario, viendo sufrir a toda la gente de Lanús por todo lo que pasó, realmente lo sentimos, no un partido de fútbol, sino a pesar que nosotros estábamos jugando algo importante de pelear el campeonato. Me parece que esto hay que reverlo, hay que analizarlo bien, que no vuelva a pasar porque para un hincha de fútbol no alcanza a verlo solo por televisión, porque hay mucha gente de River, como dije el otro día, hay muchísima gente dentro del país que es hincha de River y pretende y quiere ir a ver un espectáculo. Para eso existe el club, existe la institución, tenemos ese estadio donde la gente lo quiere llenar, por ahí no todos tienen esa posibilidad de tener ese estadio, pero la cancha de Lanús es muy linda para ir a ver el fútbol, era un partido importante para los dos. Lo ganaron bien, aparte del resultado lo ganaron bien, pero me parece que esto no tiene que suceder porque si no, ahí sí que se va a terminar el fútbol. Ramón, estoy en vivo para Pasión Monumental por AM 990. Escuchando tus palabras, te molesta bastante esto de que no puedan ir los hinchas de River, ¿por dónde crees que pasa la solución justamente para combatir el tema de la violencia? Me imagino que no crees que se repita el último fin de semana en el próximo torneo. No, me parece que tenemos que cambiar un poco todos, todos los protagonistas. Y no nos olvidemos que la mayoría de ustedes son muy escuchados, la mayoría porque los conocen, son muy escuchados, la opinión de ustedes también es importante, conocen muchas cosas, saben muchas cosas y por ahí esto tenemos que cambiar todo, me parece del gobierno, del AFA, nosotros, ustedes, para que se revea toda esta situación porque si no es muy difícil para toda la gente que va a la cancha. Me parece que tenemos que cambiar un poco todo para que vuelva a tener el espectáculo que siempre fue la Argentina. Porque Argentina es un espectáculo del único que se habla, aparte de tener buenos jugadores, la pasión que tiene la gente, cómo llenan los estadios, las hinchadas, creo que eso no se tiene que perder porque si no va a ser muy difícil para todos. Agradecerle a los jugadores, clasificar para jugar internacionalmente, eso son cosas que a River no le pueden faltar que participe internacionalmente porque es el club más grande que tenemos acá en la Argentina. Y la verdad, los jugadores han hecho un campeonato enorme con muchas dificultades, no hemos podido tampoco reforzar por ahí como uno pretendía, como uno quería, pero bueno, me parece que los jugadores han respendido muy bien, me encantó lo de Valanta, lo de Lanzini, lo de Iturbe, me parece que lo del Chino Luna hay que rescatar lo de Funes Mori también por su entrega, por todo. Me parece que hay cosas para rescatar, muy bien lo de Vangioni, lo de Ledesma, me parece que hay muchos puntos altos en el equipo para poderlo pelear, con todas las dificultades que significaba en algunas lesiones, la recuperación de Maidana, la recuperación del mellizo, me parece que tenemos muchas cosas a favor nuestro, que el trabajo que hemos hecho en este semestre es muy importante para el club, principalmente para el club y para toda la gente. ¿Dónde crees que River perdió el campeonato? ¿Si hay un partido clave, si hay una instancia clave en donde no pudo dar el salto? No, creo que por ahí hemos fallado en algún tramo importante del campeonato, principalmente algún partido de local, y me parece que ahí no lo pudimos resolver ni definir. Me parece que los partidos de locales, todo lo que es jugar lo tenés que ganar para poder estar peleando de arriba. En algunas cosas hemos fallado. Y también de visitante también, así que. Pero es todo para corregir. Gracias. Gracias.